Pues este vídeo es de Olivier Simon, son unas escenas antiguas que tenía la antigua cámara suya, está grabado con la GoPro 2 y aún así tiene bastante calidad y la verdad que cuando lo he visto me ha quedado impresionado. Lo vemos que pesca las tres secuencias que voy a colgar a peso constante, una profundidad de 26-27 metros. Ahora está bajando en una zona en la que vamos a ver que traspasar el pezpasto espera unas imágenes impresionantes, me callo para que la veáis. Hemos podido ver como Olivier nada más bajar, veía una bola de pezpasto la cual tras pasar veía dos corvinas, buen tamaño, y estaban paradas, paradas, paradas. Y al mirar alrededor, vio ese mero de más de 20 kilos, el cual se estaba marchando. Ahí vemos a Olivier como pide al barquero que se acerque rápidamente para marcar el sitio, porque le ha encantado. Y con el EPS pone una marca en ese sitio para volver siempre a poder mirar bien esas piedras. Ya vemos cómo está sacando la corvina. Ahora Olivier cuenta él mismo cómo ha sucedido el lance, y después lo voy a volver a poner un poquito con alguna cámara lenta y con música para que lo podáis disfrutar de nuevo. Os dejo a Olivier y escuchadlo a él. Con la corvina había un mero con 25 kilos al lado, Guillo. Y yo, váyanme el lago que estaba al lado, Guillo. ¿No había ido al costero? Porque ese ha ido, es que no, había piedrecitas muy pequeñas, había montado de boga, y yo le caía encima de una corvina que se ha ido y esta se ha quedado para ahí. Y cuando digo, Guillo, no es normal que se quede tan para ahí. Miro por el albero yéndose despacito en la renazo, Guillo. Qué bonito. Aquí lo tenéis con música. Ahí en medio ya está la corvina. Ahí está el mero que se marcha. Ahí está el mero que se marcha. Ahora vamos a ver otra secuencia, también a peso constante. Y ya lo vemos descender, también a una profundidad similar a la anterior. Podemos ver cómo el cabo de la boya que marca la zona está totalmente oblicuo. Eso se debe a la corriente que hay en esta zona. Y el pescador va bajando de lado por culpa de esa corriente. También ahora al bajar podemos ver cómo hay un nylon perdido de un antiguo palangre en el fondo. El cual está lleno de nylon y de artes perdidas por todos lados. Al llegar Olivier, está mirando con la linterna toda esa rendija de esa cueva para ver si hay algún estado dentro. Y vemos esa hurta, como la tenía arriba y se le ha ido un poquito. Y ahora se esconde y le entra. Mirad ahora. Le ha entrado un dentón de muy buen tamaño que se ha cruzado con la hurta, pero se ha anticipado y lo ha fallado. Os lo voy a volver a poner con música y un poquito de cámara lenta para que lo veáis. ¡Gracias! 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 Bueno, y con la espinita de no haber cogido ninguna neta, os he puesto para terminar el vídeo la captura de una bonita hurta. También baja en una zona con mucha corriente, también de la misma profundidad. Esta vez yo creo que hay incluso más corriente que la anterior, ya que veréis que cuando está apuntando, alarga el fusil un poquito pero le tambalea. Y ese temblique lo hace por la corriente, no es capaz de alargar el fusil recto y es por la fuerte corriente que hay. Ahora veremos unos ruidos que hace Olivier con la garganta para atraer a las hurtas, ¿vale? Para el pescado es muy curioso y con ese ruido de la garganta hace que los pescados se acerquen más, que es el ruido que vaya a poder escuchar. Podéis ver la corriente, las algas, cómo van volando por el fondo. Y ahí entra una buena hurta. Es muy difícil realizar un disparo cuando la corriente es tan fuerte que el fusil te lo mueve de esa manera. Ahí vemos que Olivier es un pescador bastante experimentado y ha hecho un muy buen disparo. Dos minutos seis. Bueno, con esta hurta ya finalizo este vídeo de estas imágenes antiguas de este gran pescador. Hemos metido un poquito de música y algunas cámaras lentas y hemos repetido las imágenes. Espero que os guste esta manera de innovar y de intentar que sea lo más bonito para ustedes. Muchas gracias y espero vuestro comentario. Gracias. 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 Gracias.